Las autoridades judiciales de Costa Rica confirmaron la detención de 28 sospechosos por un caso de supuesta corrupción en la adjudicación de obras de construcción y mantenimiento vial que involucra a funcionarios y empresas de infraestructura. El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, realizó 57 allanamientos en los que hasta ahora han sido detenidos 28 sospechosos en lugares como la empresa constructora MECO, el Estatal Consejo Nacional de Vialidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como en casas de habitación. Los operativos están a cargo de la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con la Sección Anticorrupción del OIJ, que atribuyen a los sospechosos haber creado un grupo criminal dedicado a la Comisión de Delitos de Corrupción para la Obtención de Beneficios Indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública a cargo del CONAVI. Según el OIJ, el daño al Estado podría rondar los 120 millones de dólares entre 2018 y 2020. La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado que habrían cometido funcionarios públicos del CONAVI, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Hacienda, así como por personas particulares de empresas constructoras.